Soy Mariana Masachessi, especialista en género para sector privado de ONU Mujeres en Argentina. Hoy vamos a tener un webinar centrado en la atención y prevención de las violencias basadas en género en el ámbito empresarial. Para esta sesión estuvieron trabajando también Elizabeth Molerons, del equipo de ONU Mujeres, y Juan Carlos Ziller. También contarles que la sesión va a estar grabada, se va a grabar y la van a poder consultar después en el canal de YouTube de ONU Mujeres. Y además se va a estar transmitiendo, re-transmitiendo en este momento por LinkedIn en vivo, así que si la quieren compartir o quieren compartir ese link, ahora lo vamos a poner en el chat, lo pueden hacer. Además, como siempre, nos gusta que nos vayan compartiendo en el chat desde dónde se conectan, desde qué empresa, desde qué organización, y además si están trabajando alguna temática en particular en relación a la prevención de la violencia de género. Y además, por supuesto, pueden dejar todo el tiempo sus consultas y sus preguntas, las vamos a ir recolectando, así hacia el final, si nos queda tiempo, vamos a recolectarlas, así las podemos responder. Para empezar, quería contarles que esta es la sesión número 10 del año de los talleres, es la sesión número 10 y la última sesión. Con esta sesión nos despedimos de este ciclo que tiene como objetivo orientar el accional de las empresas en estos siete principios para el empoderamiento de las mujeres que hacen un recorrido de manera integral en toda la gestión de una organización para promover la igualdad de género en el ámbito del trabajo y también en la cadena de valor. Los principios para el empoderamiento de las mujeres, para quienes no la conocen, son unos principios que surgieron en el año 2010 conjunto con ONU Mujeres y el Pacto Global. En Argentina ya tenemos 260 empresas adheridas, es una comunidad muy activa. En Uruguay, que sabemos que hay varias personas de Uruguay también, hay 165 empresas signatarias. Y en América Latina y el Caribe tenemos unas 3.000 empresas. América Latina es una región muy activa, en el resto del mundo hay unas 10.000 empresas en total. Cualquier empresa puede adherir, esto está abierto todo el tiempo, pueden adherir en cualquier momento del año. Y además la adhesión es gratuita, lo pueden hacer en ese link web.org y tiene que firmar, los webs los tiene que firmar la máxima autoridad de esa compañía y la empresa se compromete a promover la igualdad de género en su ámbito de trabajo. Desde ONU Mujeres acompañamos estos principios con una serie de webinars y talleres para que puedan aterrizar estos principios de manera práctica en la gestión, para que todos los equipos de una compañía o de una organización puedan recibir capacitación en comunicación sin estereotipos, en cómo armar un plan de acción. También tenemos sesiones temáticas, por ejemplo, para industrias específicas, como es el sector de la construcción. Hace poco hicimos un taller sobre la inteligencia artificial responsable y hoy nos vamos a centrar en el principio número 3 que tiene que ver con velar por la salud y la seguridad de todas las personas que trabajan en una organización. Este enfoque tiene dos grandes abordajes, uno que tiene que ver con la prevención y atención de las violencias basadas en el género y un ámbito de tolerancia cero a cualquier tipo de violencia, ese es el poco que vamos a hacer hoy, pero también este principio tiene que ver con que haya seguridad en nuestro ámbito de trabajo en sentido amplio. Esto puede ser, por ejemplo, tener zonas iluminadas en tu acceso al trabajo, tiene que ver con tener lactarios en tu ámbito de trabajo, con que haya baños adaptados para las mujeres en condiciones de inseguridad y limpieza. Entonces es un principio que es muy orientativo sobre cómo promover estas prácticas en el ámbito de trabajo y hoy diseñamos una sesión donde invitamos a Lisa Solmirano, que es experta en violencias y es quien lleva adelante la temática de prevención de violencias desde el equipo de ONU Mujeres. Invitamos también a Camina Álvarez Núñez de L'Oreal, porque nos interesa siempre que haya un caso práctico. En este caso vamos a ver la campaña de acoso callejero de L'Oreal. Y también a Georgina Stico, que es una persona experta, muy especialista, que con ella vamos a ver cómo podemos identificar cuáles son prácticas violentas en el ámbito de trabajo y qué pueden hacer las empresas para prevenirlas. Así que bienvenidas y bienvenidos. Anímense a dejar todas sus consultas en el chat. Y empezamos primero con Lisa, luego con Georgina y en tercer lugar con Camila. Muchas gracias. Gracias Mariana. Buenos días a todas y a todos. Y un gusto estar aquí en este último encuentro de Ciclos Webs. Sabemos que son encuentros muy ricos para toda la comunidad de los webs y también un poco más amplia. Así que bueno, un gusto estar aquí hoy, compartir algunos lineamientos y reflexiones en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Que casualmente en el mes de noviembre siempre queda este encuentro para esta fecha, porque el 25 de noviembre es el Día Internacional de Recación de la Violencia contra las Mujeres y es el día que se inicia la campaña por los 16 días de activismo, que ahora les voy a contar un poco más. Pero bueno, es un mes para nosotras con mucha actividad en materia de poder visibilizar la problemática de violencia contra las mujeres, que es verdaderamente uno de los flagelos todavía que es necesario seguir trabajando, abordando, y las estadísticas infelizmente muestran que es una problemática que sigue muy vigente pese a los esfuerzos que se están haciendo. Voy a compartir una presentación que espero que se esté viendo. Ustedes me dirán... Ahí estamos, ¿cierto? Sí, ahí la vemos bien. Bueno, buenísimo, gracias Mariana. Bueno, quería en todo caso empezar con la primera definición, porque se suele hablar de la violencia como un elemento, bueno, como la violencia como un concepto que abarca obviamente todas las relaciones humanas, o un fenómeno que no es exclusivo específicamente de las mujeres, pero por eso nos gusta, o nos gusta no, digamos, hablamos de violencia de género porque se trata de un tipo específico de violencia contra las mujeres por motivos de género, por su condición de mujer o su condición sexogenérica, que en este caso es, digamos, es el motivo, es la razón que origina la violencia hacia ella. Y que obviamente en este contexto, este tipo de violencia se origina en un sistema estructural de desigualdad patriarcal que subsume, subordina a las mujeres y que obviamente genera un contexto de discriminación, que es un contexto de discriminación histórica y que obviamente se estructura a partir, o sea, es estructural en la sociedad, se estructura a partir de la división sexual del trabajo, pero fundamentalmente a través de este sistema, de esta forma de organización social a la cual llamamos sistema patriarcal. Se suele hablar de violencia de género o violencia hacia las mujeres, en principio la violencia de género es un concepto mucho más abarcativo que la violencia hacia las mujeres, si bien obviamente la violencia hacia las mujeres en general se utiliza como un concepto aplicado a la violencia en el ámbito doméstico, en el ámbito privado, en el ámbito del hogar o de las relaciones de cercanía, familiares. La violencia de género es un concepto mucho más amplio que engloba todas las situaciones, las modalidades y los tipos de violencia que pueden sufrir las mujeres por razones de género y que se pueden, como veremos, producir en diferentes ámbitos, entre ellos obviamente el ámbito laboral. Nosotras en Argentina tenemos una ley que es súper abarcativa, que es una ley integral, que es la 26485, para abordar y para definir la violencia y es nuestro marco normativo sobre el cual se han venido sustentando y erigiendo las políticas en materia de abordaje, prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres. La 26485, que es una ley efectivamente muy robusta en materia de contemplar y de definir y generar los lineamientos para adoptar las políticas necesarias para abordar este fenómeno, se basa en la ratificación del Estado argentino en varias de las normativas internacionales más relevantes en materia de discriminación contra las mujeres, entre ellas la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación de las Mujeres, la llamada CEDAO, pero también la Convención de Belén Dupará y otros instrumentos que también, como veremos, entre ellos la Convención 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Pero la 26485 define la violencia como toda conducta por acción o omisión basada en razones de género que de manera directa o indirecta en el ámbito público o privado afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, sexual, psicológica, patrimonial de las mujeres y quedan comprendidas acá cualquier forma de violencia sean producidas por el Estado o por sus agentes también. Entonces aquí también se incluye la perspectiva de la violencia institucional y la ley reconoce seis tipos de violencia y nueve modalidades de violencia. Los tipos de violencia que reconoce esta ley son la física, sexual, psicológica, patrimonial, política, simbólica también y las modalidades que tienen que ver con los ámbitos o las formas en las que se manifiestan estos tipos de violencia que son las nueve son la doméstica, institucional, laboral, reproductiva, obstétrica, mediática, digital, que esta modalidad de violencia fue recientemente incluida a partir de la ley Olimpia, pública y política. Este reconocimiento de los diferentes tipos de violencia obviamente generan toda una necesidad, un andamiaje necesario para su abordaje que es justamente uno de los desafíos que todavía tenemos como sociedad en su conjunto. En ese sentido la violencia laboral está definida en este marco normativo como aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza el acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización del test de embarazo. Y constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Esto también obviamente habla un poco de la brecha salarial, que es uno de los elementos quizás más significativos o al menos más visibles en materia de discriminación de las mujeres en el ámbito laboral, pero no la única, sin lugar a dudas. Y también obviamente incluye todo lo que puede resultar en un hostigamiento psicológico que de alguna forma obviamente impida a las mujeres desarrollarse e incluso provoque en ellas la exclusión del ámbito laboral. Bueno, obviamente en el marco de los contextos laborales, la violencia en el mundo del trabajo puede adoptar diferentes formas, ¿no? En general la violencia contra las mujeres es un fenómeno muy complejo en términos de las diferentes dimensiones y aristas que involucran, pero bueno, es fundamental dentro del ámbito laboral poder definir claramente o tener claramente conciencia también dentro del sector a qué se refieren los términos de violencia y acoso, ¿no? Y entonces aquí es importante saber dentro del ámbito laboral cuáles son los comportamientos inaceptables que enmarcarían dentro de esta definición de violencia laboral, ¿no? Y creo que en este sentido entra muy claramente y creo que L'Oreal lo ha trabajado muy bien el desarrollo de protocolos que permitan obviamente describir cuáles son las conductas que son inaceptables dentro del ámbito laboral y que las mismas obviamente sean conocidas por todo el personal como parte de las estrategias claras que deben tener las empresas y el sector privado para abordar este problema. El convenio 190, como mencioné en la OIT, es el marco internacional que permite abordar la violencia dentro del ámbito laboral, produce... es un marco que obviamente permite a las empresas y al sector privado, por un lado, tomar medidas a partir de ciertos lineamientos y además adoptar compromisos en materia de generar espacios laborales libres de violencia. Entre ellos obviamente la violencia, el convenio OIT contempla específicamente la violencia laboral por motivos de género también. Y además también, bueno, Argentina ratifica el convenio 190 para, obviamente, ustedes seguramente quienes están al frente de empresas o trabajan en empresas saben de esto. Y en el año 2022 se reglamenta, se ratifica también dentro de lo que es el marco normativo argentino. Y dentro de estas obligaciones, digamos, de la opción del convenio 190 para el Estado argentino, una de ellas es la recomendación a las empresas de que efectivamente también reconozcan que la violencia doméstica existe y que adopten medidas, obviamente, dentro del entorno laboral para contribuir, digamos, con la erradicación de este tipo de violencia. Aunque no se produzca dentro del ámbito laboral, el convenio 190 invita también a las empresas a tener estos compromisos. Y bueno, y que en muchos casos esto puede, obviamente, sustanciarse en formas de licencias específicas en donde las mujeres puedan, las mujeres que están sufriendo violencia dentro del ámbito doméstico, recibir, tener este reconocimiento en el ámbito laboral y, digamos, y tener políticas y medidas específicas para abordar este problema y para acompañar la resolución de la problemática. Bueno, como decíamos, ¿qué pueden hacer las empresas para abordar este tipo de violencia? Y obviamente ya las compañeras Georgina y Camila la van a desarrollar mucho más. Uno de los factores de los elementos fundamentales siempre es la formación y prevención continuas. Ahí, por un lado, es definir exactamente cuáles son estos códigos de conducta, qué es la violencia en el entorno laboral. Hay, obviamente, ciertas prácticas y culturas laborales que muchas veces necesitan ser revisadas a la hora de adoptar lineamientos concretos en materia de prevención y abordaje de la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Establecer políticas de tolerancia cero también son fundamentales y para ello, para adoptar estas políticas, es necesario desarrollar protocolos. Sin los protocolos, además, los protocolos deben ser conocidos por todo el personal. Debe haber instancias de capacitación desde la gerencia de los altos mandos, también a los mandos más, digamos, a todo el personal. Y establecer canales de confidencialidad para realizar denuncias también. Y no solamente de confidencialidad, sino también de políticas de no, me sale la palabra en inglés, pero sería retaliation. No sé cómo se diría, Mariana. Bueno, después ustedes lo retoman, pero bueno, que sería como nodo que las personas que están Sí, gracias, Jorge. Que las personas que están atravesando este tipo de problemas estén seguras para denunciar y que no van a recibir represalias por hacerlo. Entonces, estos son parte de los lineamientos y de las políticas básicas que es importante. Obviamente, el desarrollo de protocolos, no solamente desarrollar un texto o un documento, sino entender que son en general documentos que están vivos y que necesitan ser revisados y repasados y efectivamente ver qué funciona y no. Bueno, y por último quería, como decía al principio, estábamos en el marco en noviembre llevando adelante la campaña de los 16 días. Esta es una campaña, la campaña Únete, es una campaña impulsada por el secretario general y que surge, digamos, en su historia. Es una historia que surge dentro, en el ámbito de la sociedad civil, ¿no? En la primera, digamos, el movimiento para llevar adelante estos 16 de activismo surge dentro de lo que es el activismo de la sociedad civil y en esto, digamos, se adopta esta campaña como una manera de impulsar esta agenda y comprometer a todos los sectores, a los estados, al sector privado, a los movimientos de activistas, a comprometerse con la erradicación de la violencia de género. Ahí en la presentación hay algunos datos, más de 6.000 organizaciones de 187 países han participado en la campaña desde 1991. Y bueno, ahí en el 2008, ahí está, adopta, el secretario general de las Naciones Unidas adopta también la campaña como parte de la agenda para promover la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y en este año 2024, bueno, todos los años la campaña tiene un lema en particular, en este año tenemos, bueno, por un lado un lema que quizás resulta un poco extraño para muchas personas que no conocen de los tratados internacionales, porque estamos cercanos a cumplir los 30 años de la declaración de la plataforma de Beijing, y que la plataforma, bueno, fue también uno de los primeros instrumentos internacionales que aborda específicamente la violencia contra las mujeres, porque la CEDA obviamente lo reconoce en el marco de un mecanismo de discriminación, pero bueno, la plataforma de Beijing es uno de los instrumentos más fuertes que además contribuyeron luego al desarrollo de la Convención de Belém du Pará y otros instrumentos, digamos, que se desprenden de esta primera. Y bueno, y en este año, en el 2024, uno de los puntos principales es destacar la acción urgente en materia de femicidios, uno de los datos más significativos es que cada 12 minutos muere una mujer en el mundo por motivos de, por violencia, por motivos de género. Las estadísticas con respecto a los femicidios no han bajado, se sostienen, nosotros también, si miramos las estadísticas en Argentina, este año, bueno, el año pasado la estadística fue casi similar a la anterior, superamos las 200 mujeres por año que son asesinadas por motivos de género, lo cual obviamente indica que es necesario seguir aunando y profundizando los esfuerzos para erradicar este tipo de violencia. Y dentro de los objetivos también, obviamente, está la importancia de amplificar las voces de los movimientos de mujeres, fortalecer los mecanismos de protección para prevenir y eliminar la violencia y promover el liderazgo de las mujeres y las niñas y su participación en los espacios políticos como parte de la solución también al problema. Por último, acá el llamado a la acción, todas las instituciones podemos hacer algo para erradicar la violencia contra las mujeres, en general el sector privado hemos tenido buenas experiencias, han hecho campañas propias muchas veces, pero también a veces es también unirse a esta campaña, simplemente puede, a veces cuando no es posible llevar adelante esfuerzos institucionales propios, difundir los mensajes, organizar actividades de sensibilización dentro de los espacios laborales, también es un elemento que contribuye. Bueno, nosotras este año dentro de los 16 días de activismo vamos a estar lanzando una campaña conjunta entre unas mujeres y UNFPA, que es el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, con una campaña que va a visibilizar justamente la problemática de los femicidios y ojalá, bueno, nos sigan en redes y puedan replicar, reproducir estos mensajes que vamos a estar trabajando durante los 16 días de activismo. Me quedo por aquí, creo que hablé de más, pero bueno, espero que me quedo hasta acá y les deseo una buena jornada. Gracias. Muchas gracias, Lisa. Gracias por toda la introducción de conceptos y nos dio un marco impresionante y un buen pase para Georgina para que identifiquemos ahora los comportamientos que son agresivos o son violentos con estas reflexiones que nos trae Georgina. Muchas gracias. Dale, buenísimo. Bueno, no iba a tener presentación, pero mientras la escuchaba Lisa me fui armando una, quiero avisar, así que todo lo que hablábamos de que me iban a prestar atención mientras hablaba, lo vamos a acompañar con algunas imágenes y unas ilustraciones. A mí una de las cosas que teníamos pensado hablar en este ratito que me toca, avisar de cualquier cosa, vayanme avisando cómo voy con el horario, tiene que ver con el impacto que tiene la violencia de género en los espacios laborales, algunas estrategias y pautas para la acción. Y una de las, lo que quiero compartirles en este momento es algunos aprendizajes que tuvimos a lo largo de estos 14 años que venimos trabajando con GROW y donde venimos abordando el tema, sobre todo nosotros trabajamos con violencia laboral y cuáles son aquellos desafíos que encontramos más desafiantes, más difíciles de abordar cuando estamos trabajando con alguna organización. Y uno de los temas que espero que se visualice bien en esta ilustración, cuando estaba Lisa comentando de qué va, bueno en este caso la ley argentina, pero hay otras leyes muy similares en el resto de América Latina, vamos a ver en ratito un mapa, es esta consideración de que la violencia de género sucede en todos los ámbitos. No es que sucede en un momento específico, quiero decir, sucede en la casa cuando es doméstica, sucede en la calle cuando es acollo casejero, sucede en los medios digitales, sucede a nivel mediático, bueno este evento que ustedes contaban Mariana recién que hicieron sobre los estereotipos en la publicidad, sucede cuando estamos hablando de nuestra salud sexual reproducida, es decir, sucede todo el tiempo, estamos insertos en un entorno que es violento. Y esto es re importante empezar justamente a percibirlo de esta manera, porque de otra manera no vamos a entender el nivel del impacto que tiene la violencia en los ámbitos laborales. Hoy estamos hablando específicamente de la violencia de género en el ámbito laboral, pero me parece clave. Y entender, por supuesto, que no toda violencia laboral es una violencia de género, pero que toda violencia de género impacta en el ámbito laboral. Cuando estamos hablando de nuestras mujeres o parte del colectivo LGBT, les sucede alguna de estas otras violencias, sea digital, sea doméstica, sea justamente en función de su salud por ahí reproductiva, o sea una violencia mediática, esa persona llega al espacio laboral, no llega de la misma manera que alguien que no sufre esas violencias. Y esto nos parece fundamental para entender que siempre tenemos algo que hacer, aunque nuestra institución justamente por ahí no esté inmersa en esos comportamientos, qué herramientas nos abre esa pregunta, en realidad ese camino de qué es lo que podemos hacer nosotras para atender a aquella persona o acompañar que viene sufriendo estas otras violencias en estos múltiples ámbitos donde esto sucede. Cuando estamos hablando particularmente de lo que tiene que ver con la violencia de género en el ámbito laboral, por ejemplo, cuando ese grito, esa humillación, ese chiste desubicado que son general los más comunes, esa discriminación que puede darse en que te doy demasiado trabajo o no te doy trabajo o no te doy un viaje o no te doy trabajo. Es decir, esas múltiples formas que tenemos que pueden ser justamente psicológicas, suele ser la más común dentro del ámbito laboral, pero que está muy relacionada a la económica, siempre, siempre todo está relacionado a lo económico. Bueno, qué impacto tiene eso en esa persona que la sufre, que muchas veces no nos ponemos. Es como en general, y eso también es un gran aprendizaje y algo maravilloso que vino con el convenio 190, de cambiar el eje de pensar en la sanción de la persona que está escribiendo esa violencia y de concentrarnos en pensar cuál es la mejor forma de sancionarlo, a tener que pensar en cómo hacemos para reparar a esa persona que ha sufrido esa violencia, que ha transitado esa violencia. Entendamos que ese impacto puede ser de vergüenza, puede ser de baja autoestima, puede ser de depresión, puede ser de ansiedad, puede ser de estrés, y que justamente esos síntomas después derivan en otras cuestiones obviamente laborales y que muchas veces caemos en el error de pensar que una persona está denunciando una violencia porque no quiere trabajar o porque tiene mala... no está rindiendo como esperamos que rinda, ¿no? Y esto es fundamental. Si alguien no rinde como está rindiendo, el problema no es el rendimiento, sino es otra cosa, ¿no? Ese es un síntoma de algo que está pasando y que quizás no nos estamos dando cuenta. Acá les cuento una vez, durante la pandemia hubo una empresa que se nos acercó, que justo se dio, estaba en distintos países esta organización, habían notado una baja, es decir, muy diferente, ¿no? En México, en Costa Rica, en Colombia, en Chile, en Argentina, habían notado distintos jefes, una baja con alguna de sus personas, de rendimiento, y en lugar de pensar que tenía que ver solamente con el rendimiento y con que la gente no tenía ganas de trabajar, empezaron a andar un poquito más y se encontraron con siete casos distintos de violencia doméstica, ¿no? De distinta índole. Esto fue como un gran llamado a la atención hacia esta organización, a decir, bueno, a ver, algo tengo que hacer, es decir, vamos a ver y ponernos a analizar qué es lo que nosotros podemos hacer con esto, ¿no? Esto no es muy común, que uno tenga líderes que no tengan herramientas, porque en esta organización no se estaba hablando de la violencia, pero que fueron lo suficientemente empáticos para entender, empáticos y empáticas, ¿no? Para entender que algo más estaba sucediendo y que ellos, desde sus lugares, algo podían hacer, ¿no? Por supuesto, que una organización que no trabaja y que no aborda va a tener ciertas consecuencias en sí misma, ¿no? Y obviamente en la sociedad, pero me parece importantísimo hoy centrarnos en qué le pasa a esa persona que está transitando por estas situaciones y que nosotros siempre tenemos algo para hacer y una puerta para abrir. Veo ahí que hay comentarios en el chat. Ah, no, bueno, está nada. Cualquier cosa, si hay alguna pregunta o comentario, Marian, vos lémelo, ¿no? Con esto, obviamente, a veces las organizaciones están más preocupadas por qué pasa si esto llega a un ámbito público, ¿no? ¿Qué pasa si me expongo? Entonces, vemos, decimos, bueno, a ver, hay dos grandes niveles de cuestiones y riesgo potencial, es decir, ¿qué le pasa a esa persona, como veíamos recién, ¿no? En la baja de rendimiento, ausentismo, de rotación, por todas estas cuestiones que estábamos hablando, obviamente esto también tiene un problema a nivel organizacional, ¿no? De la pérdida reputacional de aquello que, si esto se hace público. Que, en general, esto es más común en otros países y en otras regiones que quizás lo que pasa en América Latina, que es raro que algo se haga público y que tengamos la oportunidad de hablarlo. Hay algunos casos, pero no son los casos por ahí. No se da de manera tan masiva como en otros países, pero bueno, este riesgo existe. Y bueno, si las empresas empiezan a trabajar por esta razón, no sé, sea la razón que sea, siempre es interesante empezar a abordarnos y meternos en esa ventana de oportunidad para que quienes transitan situaciones de violencia puedan trabajarlas y puedan justamente reparar el daño que se ha hecho hacia ellas. Cuando Lisa comentaba, bueno, de las represalias, ¿no? Y el impacto que tiene es fundamental trabajarlo y comunicarlo de que no va a haber represalias si uno hace una denuncia, porque es el temor más grande, ¿no? La mayoría de las personas que sufren situaciones de violencia nunca las cuentan en los canales que decimos formales, ¿no? Entonces, esto también es como muy común que uno, como organización, por ahí tiene su protocolo, tiene sus canales, pero solamente atiende si pasa por ese canal. Si esa persona habla con un líder, si esa persona se acerca a alguien de recursos humanos, pareciera que ese no fuera el canal oficial y entonces yo no te puedo atender y no puedo hacer absolutamente nada. Hay una frase que le robamos a un banco que siempre les nombramos, que es el HBC, que nos parece fundamental, que ellos dicen que ninguna charla de café es una charla de café. Y eso, para nosotras, desde el momento en que lo escuchamos, siempre lo repetimos una y otra vez. Cuando una persona que está sufriendo una violencia, una situación de violencia de género, de violencia laboral, cualquiera sea, pero en este momento una violencia de género, cuenta algún compañero, compañera, un líder, una líder dentro de la organización lo que está sucediendo, eso ya es hacer una denuncia. Y eso tiene que tomar ese canal. Y uno puede, obviamente puedo sugerirle que vaya a otros canales, pero si esa persona no quiere, bueno, yo tengo una responsabilidad de hacer algo con eso. No puedo decir, ah, ella no quiso y entonces me quedo sin hacer nada. Obviamente, respetando la intimidad de esa persona, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Pero no es la solución mandar a la persona a los canales que llamamos oficiales para trabajar, ¿no? Y esto nos parece como clave. Esperen que voy chequeando mi tiempo, así no me pasó. Una de las cosas que también a veces tiene como un efecto secundario, aparte de esto que veíamos, ¿no? De la baja de autoestima, de la baja de confianza, de la baja del rendimiento, de todas estas situaciones, es una duda como muy grande en sí misma, y algo que se llama el enmascaramiento, ¿no? Como que las personas que transmitan estas situaciones hacen muchas veces lo posible para hacer que no se note, ¿no? Esto, cuando estaban hablando recién del tema de la seguridad, entiendo también de la seguridad psicológica, ¿no? Pero esto nos habla a nosotros de un gasto de energía y conductivo enorme de hacer que esa persona, como no encuentra herramientas en la organización, ¿no? Y muchas veces sentir que no es una opción salir del mercado de trabajo, imagínense en países donde hay crisis económicas, donde conseguir trabajo no es tan fácil, obviamente la presión que se genera es mucho mayor cuando siento que no puedo hacer otra cosa y lo que tengo que hacer es tolerar lo que me está pasando, ¿no? Entonces, esto empeora muchísimo la salud mental y muchas veces también la salud física de quienes transitan estas situaciones de violencia. Quería traer esta ilustración también para hablar de que, si bien a todas las mujeres nos pueden llegar a pasar situaciones de violencia laboral y... Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Es muy importante entender que el impacto que tiene en la vida de esa persona en función de su interseccionalidad es diferente. ¿Qué quiero decir? Una persona que tiene por ahí una red de contactos, una persona que tiene un apoyo familiar, obviamente puede ser que tenga algunas más herramientas para poder abordar y trabajar esta violencia que una persona que no, ¿no? Y en este sentido el concepto de interseccionalidad es muy interesante porque uno no sufre violencia simplemente por el hecho, en este caso, nuestro de ser mujeres o por el tema de nuestro género, sino que también esto se cruza en función de si tenemos o no tenemos una discapacidad, en función de la edad que tenemos, en función del nivel socioeconómico al que provenimos, bueno, obviamente la orientación sexoafectiva que tenemos. Entonces, cómo se cruza esta agenda es fundamental para entender también justamente la gravedad de la situación que está sucediendo, ¿no? Para nosotros esto es fundamental. Hay poder medir la gravedad para entender justamente el daño que sucede en esa persona, ¿no? Qué tantas herramientas tiene, en qué tanta situación de vulnerabilidad se encuentra para poder abordar la violencia y la reparación que se requiere desde otro lugar. Acá Andrea dice, me pasa con la factura de luz, charlé con que no tenía labura en blanco y soy mamá soltera. Es un montón. Bueno, tal cual. Me gustaría que se hable de la seguridad en el sentido amplio. Los impactos en la salud mental son brutales. Ay, perdón, hay a ver ahí qué estaban comentando. Son brutales y altos costos, pero las empresas, esto desde la economía es uno de los temas que insistimos muchísimo cuando vamos a aplicar presupuestos sensibles al género. Tal cual, tal cual. Y aparte, lo que es muy llamativo es que a veces pensamos que es solamente salud mental y esto se traduce a la salud física, ¿no? Entonces esto es fundamental. Bueno, si hay algún otro comentario por ahí, Mariana, por favor, léemelo, ¿eh? Un tema que a mí me parece también fundamental, ya que vi que éramos personas de distintos países, es, no sé si se acuerdan el caso de Shada Pinkett Smith cuando los Juegos Olímpicos, todavía estoy como obsesionada con los Juegos Olímpicos, cuando durante la entrega de los Oscars en el 2022 se dio esta situación entre Chris Rock y Will Smith, ¿no? Que Chris Rock hizo este chiste sobre ella y Will Smith fue y le pegó una piña. No sé si, a ver, quiero leerles un poco en el chat si hay algo que les hizo ruido de toda esa situación que se vivió, ¿no? ¿Dónde estuvo puesto el eje de esa violencia en ese momento? ¿Se acuerdan? A ver, ay, Valeria, ahí te veo, buenísimo. Bueno, a ver, ahí les leo con esto. En la piña dice Marcela, sí, ¿qué más? A ver, en la piña, exactamente. Los medios en Estados Unidos estaban más concentrados en la piña, bueno, o en esto, en el hombre que defiende a una mujer con otro acto violento, pero ¿dónde no estuvo centrado la concentración, no? ¿De qué es lo que no hablamos? Esto que dice Daniela, ¿no? Que a ella le hicieron violencia verbal. Y que no solamente fue verbal, fue una violencia simbólica porque la vimos todos por televisión. Todos, todo el mundo vio eso y de eso no se habló, de la violencia que, es decir, a ella nadie le pidió disculpas. Pero ¿por qué sucede esto, no? Y esto entenderlo, ¿no? Tiene que ver con cómo se concibe la violencia de género en los distintos países. Quiero decir, nosotros, por lo menos, recuerdo acá desde la Argentina, estuvimos muy concentrados en esa violencia y se hablaba de esa violencia verbal, de esa violencia simbólica que ella recibió, de esa violencia psicológica. Es decir, Chris Rock sabía perfectamente que a ella le iba a doler ese chiste que él hizo porque, bueno, él había hecho un documental sobre lo que significa el pelo en las mujeres afroamericanas, en las mujeres afro. Es decir, él sabía la problemática de la que se estaba riendo. No podemos decir que había una violencia cultural, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Entonces, ahí hubo una violencia verbal, una violencia psicológica, una violencia mediática y una violencia simbólica para todas las mujeres que vimos eso en el mundo, ¿no? Donde el centro estuvo en la violencia entre ellos y si William Smith le pidió no disculpas por la piña a Chris Rock, pero nunca en lo que surgió todo esto que tiene que ver con lo que Chris Rock hizo. ¿A qué voy con todo esto? Que en nuestras regiones tenemos, si bien hay múltiples leyes que hablan de la violencia de género, que hablan de la violencia doméstica, que hablan de la violencia intrafamiliar todavía, ¿no? No todas son tan amplias como para abordar, bueno, los distintos tipos de modalidades, las modalidades y los tipos que ejercen esta violencia. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, no existe la violencia simbólica como violencia simbólica. Y evidentemente en ese país todavía culturalmente no está tan desarrollado el tema de la violencia de género como para poder entender esa primera violencia que fue la más grave de todas, ¿no? La que sufrió esa mujer y la que sufrimos todas las mujeres al ver esa situación. Y esto me lleva también a este mundial de fútbol del año pasado cuando vimos el beso, ¿no? Entre Rubiales y Jenny Hermoso. Otro evento de violencia sexual que vimos todas las mujeres en el mundo. La ley de Uruguay es maravillosa. Sí, es súper, súper, súper completa. Entonces, entender que si ustedes están también en organizaciones que están en distintos países de la región, bueno, entender cuáles son esas legislaciones que nos apoyan o no, que a veces se quedan cortas, para poder adoptar lo que mejor nos conviene y no ir con la vara hacia abajo, sin ir con la vara hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando como estrategias que decíamos, bueno, lo primero es poder reconocer las violencias. Esto es fundamental. Si estamos en una sociedad que, digamos, que estoy pensando también en un estudio que hicimos hace unos años sobre violencia laboral, y lo que notábamos era que en países donde, con alto nivel de violencia callejera, sobre todo, ¿no? Y es decir, poder detectar una violencia más sutil, como puede ser la verbal, es muchísimo más difícil. Porque no parece importante, porque la naturalizamos, porque lo importante es la violencia que pasa en la calle, y es ese asignato que sucede, o es el femicidio, pero esa violencia que yo recibo por ahí, ese comentario desagradable, ese chiste desagradable, esa discrimina, bueno, desagradable. Es decir, golpes a miles también, ¿no? Que hemos tirado de pelo, empujones, que se dan en el ámbito laboral, aunque a veces nos puede parecer como exagerados, suceden, y están tan naturalizados, ¿por qué? Porque no consideramos que son importantes, y no nos damos cuenta que esto es una escalera, como ladrillitos que vamos ubicando, ¿no? Entonces, si esas, nosotros permitimos estas violencias más pequeñas, es como la de las violencias que seguramente han visto miles de veces, bueno, estamos permitiendo que otras suceden. Les comparto una slide más, solamente para ir cerrando, que tiene que ver con, bueno, qué es lo que pueden hacer las organizaciones. Lo fundamental es actuar. Si yo como institución no actúo a actuar, como decíamos recién, y retomo lo que decía Lisa también, porque Lisa también estuvo diciendo muchas estrategias, ¿no? Tener protocolos, tener canales, sensibilizar sobre estas temáticas, generar un espacio seguro donde esto se pueda hablar, donde alguien se sienta que puede alzar la voz y contar lo que le está pasando. A veces no sabemos qué violencia es lo que nos está pasando, pero si no lo hablamos, no tenemos forma de chequearlo con otras personas. En general, lo primero que hacen las personas que sufren violencia es contárselo a un compañero o compañera de trabajo. Entonces, si trabajamos en el ámbito de la sensibilización, estamos abriendo la oportunidad que las personas que son parte de ese equipo tengan herramientas para poder decirle a esa persona qué, es decir, sugerirle qué hacer, o uno mismo, cuando escucha y es testigo de estas situaciones, poder ir a otros ámbitos que tienen una posibilidad de acción. Es decir, si recursos humanos o capital humano o cultura no se entera de que esto está sucediendo, no tiene forma de actuar. Entonces, actuar significa todo esto, es crear un equipo que esté lo suficientemente sensibilizado para saber que esto no está permitido, para saber que esto está mal y que tenemos que podemos hacer algo, que algo podemos hacer. El que se verá en función de cada una de las situaciones. Lo que no podemos hacer, justamente, es el silencio. Es el negar, primero, que esto es posible, que estas situaciones hayan sido violencia o no, o no hacer nada, porque todo esto legitima la violencia. Si yo estoy en una reunión de equipo, esto es muy importante si yo soy sobre todo una persona líder, ¿no? Así que le voy a hablar directamente al liderazgo, y escucho un comentario desubicado sobre una compañera que puede estar ahí o no puede estar ahí. Es decir, aún aunque esa persona no esté ahí, no lo tengo que permitir. Tengo que poder levantarme decir, esto está mal, ¿no? Porque si yo no digo nada en ese momento, lo puedo decir de la manera que sea, lo puedo decir como un chiste, lo puedo decir, pero hacer saber que a mí, que yo no comparto eso que está diciendo, es fundamental, porque el silencio crea cultura. Esas cosas que dejamos pasar crean cultura. Hace muy poquito, y les cuento este caso práctico, y ya con esto, María, en paso a palabra, hicimos una actividad que vino sugerida por la empresa, que lo habían hecho en otro país y lo querían traer a la Argentina, que se llama un silent session. Entonces, esto lo que implicó fue recolectar casos, ¿no? Dentro de las mismas mujeres que eran parte de la organización, y después hacer una sesión donde los líderes y las líderes tenían solamente que escuchar, no había momento de réplica, solamente tenían que escuchar todos los comentarios y las historias que estas mujeres habían pasado dentro de su ámbito laboral, ¿no? Y después la llamada no era, vos dudás de esto, o no dudás de esto, o qué te parece, sino qué emociones te produce y qué es lo que podés hacer vos para cambiarla. Es una táctica muy chiquita, muy práctica, nos pareció, la verdad, que muy poderosa, ¿no? Pero esto es una acción de sensibilización. Hay que hacerlo de manera constante, ¿no? Para saber que esto tiene que cambiar, y que, la verdad, no podemos esperar que cambie desde afuera, lo tenemos que cambiar desde las organizaciones, que tenemos ese poder, ¿no? Tenemos ese poder de actuar, convocar y bajar mensajes que sean justamente más positivos y que nos permitan erradicar la violencia. No sé si hay alguna pregunta, si no, Marian pasó ahí la... Muchas gracias, Georgie. Seguimos la conversación en el chat, que hay varios intercambios. Ahora quiero presentar a Camila Álvarez Núñez, así vemos el caso de L'Oreal. Camila, bienvenida a este espacio, por primera vez. Muchas gracias. La primera vez tuya. Pero sí, la mía. Bueno, muchas gracias, para mí es un honor estar acá y poder mostrarles lo que hacemos desde L'Oreal París en la causa que tenemos contra el acoso callejero. A ver... Voy a compartir, me avisan cuando estén viendo. Yo no veo chat, no veo nada, pero bueno, ustedes cualquier cosa me dicen. Lo vemos bien. Bien. Perfecto. Bueno, antes de empezar a hablar de esta causa, les quiero contar un poco sobre L'Oreal París y un poco de las credenciales y de dónde y sobre todo por qué nosotros apoyamos esta causa tan importante. L'Oreal París es una marca que se crea en 1909, es obviamente francesa, es de consumo masivo. L'Oreal París, nosotros le decimos marca paraguas porque tenemos productos en todas nuestras categorías, en las categorías de pelo, en lo que es cuidado de cabello y coloración, tenemos en el cuidado de la piel y tenemos en maquillaje. Somos parte de las 19 marcas que hoy tiene el grupo L'Oreal en Argentina, que está hace más de 60 años, y nuestros pilares son que tenemos una herencia francesa, obviamente tenemos en nuestro ADN, es una marca nacida en París, tenemos el ADN francés, esta aspiracionalidad que traemos, ¿no? Siempre nosotros decimos que democratizamos el lujo porque traemos productos a el consumo masivo, a la farmacia, al supermercado. Somos pioneros en ciencia, tenemos productos innovadores, desarrollamos productos y esto, volvemos a traer activos o ingredientes que se usa en la dermocosmética o en mercados de lujo y los traemos al consumo masivo, y decimos que somos una marca femenina y feminista. ¿Y por qué decimos esto? L'Oreal hace muchos años viene apoyando a las mujeres a incentivarlas, a empoderarlas, a que vivan bajo sus deseos, y yo acá les traje, está sin sonido pero solo para que lo vean, ese es un comercial comercial que se lanzó en el 60, y es el primer comercial de consumo masivo que puso a una mujer a hablar y que sea protagonista. O sea, hoy parece algo irrisorio, pero los protagonistas eran hombres, los locutores eran hombres, y en este comercial esta mujer decía que quería una tintura. Y no solo decía que quería una tintura, sino que ella decía que valía la pena pagar la tintura más cara porque ella lo valía. Y ese I'm worth it es hoy el lema de L'Oreal Paris, nosotros lo traemos como lo valemos, y bueno, acá abajo, en el video de abajo se pueden ver las diferentes publicidades a lo largo del tiempo, donde L'Oreal Paris siempre empoderó a las mujeres, no solo en términos de belleza, sino también a que puedan expresarse, sentirse plenas, y que puedan vivir bajo sus deseos. Entonces, con todo eso, en el 2020 les cuento, L'Oreal Grupo lanzó un programa que se llama L'Oreal for the Future, este programa tiene objetivos al 2030 en términos de sustentabilidad en muchos pilares, uno de ellos son causas sociales. Lo que dice, lo que pide el grupo, es que cada marca adopte una causa social para trabajar sobre eso. Estaba claro que para L'Oreal Paris tenía que ser una problemática con las mujeres, y es por eso que en el 2019, junto a Ipsos, se hizo una encuesta internacional sobre el acoso callejero en 16 países con más de 15.000 personas, para entender sobre esta problemática. No solo para entender a las personas que sufrían y atravesaban esta situación de acoso callejero, sino también a las personas que eran testigos. Y estas fueron las cifras. El 80% de las mujeres atravesaron una situación de acoso callejero en espacio público. Para Argentina, esta cifra es peor. 9 de cada 10 declararon que atravesaron una situación de acoso. El 25% de las víctimas, nosotros no queremos decir víctimas, sino de personas que atravesaron esta situación de acoso, dice que solamente alguien ayudó. Solo el 25%. Y de ese 25%, en esos casos, 80% los casos se detuvieron cuando alguien intervino. Y acá, esta es una cifra que también para L'Oreal Paris fue muy relevante. El 86% de los encuestados dijeron que no sabían qué hacer, cómo intervenir, qué es lo que podían hacer. Es por eso que, bueno, con esto, ¿no? L'Oreal Paris, empoderando a las mujeres desde hace muchos años, bueno, decidieron crear este programa de stand-up contra el acoso callejero. ¿Qué es este programa? Este programa es una campaña que se lanza en el 2020 junto a una NG, era Jolava, que en su momento ahora es Right to Be. Se encuentra activa en 46 países y esta campaña tiene dos objetivos muy claros. Uno es visibilizar esta problemática, el acoso callejero como una modalidad de violencia de género más habitual y más, neutraliza la mensaje, pero no es la palabra, la tenemos como muy nata en nosotros, vieron, como no nos damos cuenta de que es una violencia, como venían hablando las chicas. Y el otro objetivo es capacitar, ¿sí? Nosotros queremos, desde L'Oreal Paris, dar herramientas concretas para intervenir en una situación de acoso callejero. ¿Cómo lo hacemos en Argentina? En Argentina trabajamos junto a la ONG Fundación Pescar y lo hacemos bajo la metodología de la 5D. Con Fundación Pescar lo que hacemos es hacer capacitaciones presenciales y también nosotros tenemos una capacitación virtual. ¿Qué es esta metodología? Esta metodología es una regla mnemotécnica muy simple, consiste en 5Ds, y yo cuando ahora se las cuente van a decir, bueno, son pequeñas acciones de una manera segura que se puede intervenir un acoso callejero para cortar la situación. Estas son distraer, que es fingir amistad, preguntar la hora, crear alguna distracción para frenar ese momento. Delegar, que es, bueno, che, estoy viendo algo raro, está pasando algo, ir a buscar a alguien. Cuando decimos autoridad no es un policía en la calle, sino también puede ser un chofer, alguien, un profesor en el gimnasio para que intervenga la situación, está pasando esto. Documentar, que es, bueno, ser testigos, observar, grabarlo, sacar el celular, ¿no? Sacar el celular, hoy sabemos que todos tenemos un celular a la mano o la mayoría, frena la situación porque nadie quiere quedar engrabado, y después lo importante de esto es, bueno, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Querés hacer una denuncia, no? Se puede seguir asistiendo. Dar asistencia, esta D es súper importante, sabemos, como venían contando las chicas, que la persona que atraviesa una situación de acoso callejero se choquea, se paraliza, no sabe qué hacer, siente vergüenza, es como, es una situación muy movilizante, importante, entonces, para una persona que es testigo, dar asistencia, te puede ayudar, querés que te acompañe, querés que vayamos a algún lado, me quedo con vos, querés llamar a alguien, es súper, súper importante. Y después tenemos la D de dirigir, que dirigir es como, bueno, no solo dirigir a el acosador, que es como nosotros siempre, cuando se da la capacitación es, siempre hay que hacerlo de una manera segura, siempre hay que evaluar la situación, porque no es seguir escalando la violencia, sino es como cortar lo que está pasando, pero también se puede dirigir a la persona que estamos viendo, que está atravesando, es como, che, estás bien, necesitas ayuda, querés algo, solo como para distraer de esa situación y cortar lo que está sucediendo. Bueno, un poco, esa es la causa y cómo trabajamos de esta manera. Tenemos siete pilares, principalmente nosotros, nuestro partner PESCAR, que es la ONG con la que trabajamos acá en Argentina, después tenemos una amplificación digital y todo nuestro trabajo en medios, comunicamos la causa a través de referentes, que es nuestra parte de advocacy y prensa, tenemos campañas de vida pública, tuvimos una campaña itinerante, tenemos eventos para una fecha particular y todo lo que es trabajo con el gobierno. Yo les voy a contar un poco ahora de todos los pilares mientras voy pispeando la hora para no pasarme. Bueno, PESCAR, con la ONG llegamos a todo el país, PESCAR, bueno, hace más de 20 años, calculo que mucha gente conoce acá PESCAR, pero bueno, hace más de 20 años trabaja, la ONG tiene un alcance nacional y con ellos llegamos a todo tipo de población. Vamos a colegios, a comedores, a clubes, a empresas. Tratamos de ser bastante diversos, no solo socioeconómicamente, sino también, bueno, no solo queremos ir a adolescencias, también queremos ir a las personas grandes, ¿no? Porque hay muchas actitudes o hay muchas situaciones que están normalizadas, esa era la palabra que no me salía, que tenemos como muy normalizadas y no nos damos cuenta qué es acoso. Después, todo lo que es amplificación digital, nosotros tenemos como dos tipos de assets, le decimos, de dos tipos de comunicaciones. Una que es más global, acá pueden ver a Eva Longoria, y después también trabajamos locales, ¿sí? Hicimos una producción local y trabajamos con materiales locales. Trabajamos, bueno, van a, espero que lo hayan visto, pero bueno, en Meta, en Google, siempre como trabajando todas las plataformas para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Luego, en todo lo que es advocacy y prensa, les queremos contar que nosotros trabajamos con un squad, un squad es un grupo de influencers o de comunicadores que elegimos que son afines a la causa. Trabajamos también con perfiles que trabajan ya con la marca de L'Oreal París, pero no todos son comunicadores de esta causa. Un poco se busca también que sean afines, que se hayan pronunciado, que vayan con el propósito de esta causa. No todo el mundo quiere comunicar también y decir sobre estos temas. Entonces, nosotros siempre elegimos perfiles donde sepamos que van a comunicar bien, que son responsables, que están interesados en hacer un cambio. Y siempre buscamos la diversidad, ¿no? Buscamos también perfiles hombres, que sabemos que en esta causa es muy importante, ¿no? Que un hombre le diga a otro hombre, che, esto no está bueno, tiene un impacto en los hombres. Y bueno, después siempre buscamos que tengan alto alcance, para llegar a más personas, que sean feministas, que apoyen a la comunidad, que sean, que gen Z, un poco para llegar también a targets más chicos. Bien, y luego pasamos a todo lo que es, bueno, a lo masivo, a la campaña Out of Home. Esto fue la campaña del 2023. Tuvimos colectivos, subtrenes, escaleras, pusimos mupis, siempre comunicando, bueno, esta asociación que tiene Stand Up con L'Oreal París, porque es una causa de L'Oreal París, pero bueno, también basta del acoso callejero. Comunicamos siempre en nuestras piezas la línea 144, para nosotros es súper importante que la gente se capacite con nuestra capacitación para entender y frenar una, qué puede hacer para frenar una situación de acoso callejero, pero también que sepa que existe la línea 144 por si tiene que hacer una denuncia. Y luego, esa campaña es más como para generar conocimiento de la causa. Esta campaña que hicimos nacional, estuvimos en tres ciudades, fue por la primera vez que lo hicimos, y la primera vez también que sacamos un poco el foco de Buenos Aires, ¿no? Y además de que, bueno, con la ONG trabajamos en todo el país, llevamos este track, este track, lo que nosotros hacíamos es ofrecer wifi gratis, ofrecer un café, y que la gente pueda tomar la capacitación. Les había comentado al principio con Pescar, nosotros hacemos una capacitación gratuita, presencial, que dura más o menos una hora, la capacitación virtual son solo 10 minutos. Van a ver que son videos interactivos, y no dura más de 10 minutos. Entonces, si le prestamos mucha atención, porque es muy corta, y es muy, va al punto de cómo podemos aprender esta 5D. Bien, esta campaña, estuvimos en tres ciudades, fueron casi 20 días, y logramos 4.000 capacitaciones. La verdad que para una primera vez tuvo súper buena respuesta. Esta campaña culminó, nosotros en agosto tenemos el día de Stand Up Day Latam, y terminamos con un evento, un evento donde, bueno, invitamos a periodistas, invitamos a los gobiernos, invitamos a influencers, para hablar de esta temática, hicimos, recreamos situaciones de acoso callejero con estatuas vivientes, iluminamos el Puente de la Mujer, el año anterior lo habíamos hecho en la facultad acá de Buenos Aires de Abogacía, que la iluminamos, sí, siempre amplificando esta causa, hablando del acoso callejero, demostrando que, bueno, nuestro interés está, no en vender, porque esta causa, algo importante es, nosotros no asociamos producto ni venta a esta causa, es completamente separado, los presupuestos de las marcas vienen separados, Stand Up tiene como un presupuesto asignado aparte, porque son dos cosas diferentes, nosotros apoyamos esta causa y queremos frenar y capacitar a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, y después de toda esa campaña tuvimos la declaración de interés público de Stand Up acá en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y en Córdoba fuimos reconocidos con un beneplácito del gobierno. Así que la verdad es que para nosotros esto es recién el comienzo, si buscamos seguir trabajando en conjunto con el gobierno, viendo en qué espacios podemos aportar, en qué podemos trabajar, qué podemos, nada, seguir en conjunto creciendo para frenar lo que es el acoso callejero, visibilizarlo, y bueno, dar esta herramienta que es súper simple y que puede frenar situaciones en la calle. Pero, yo les cuento un poco esto, eso fue todo 2023, que fue increíble, fue un año súper bueno para Stand Up, pero bueno, este año fue un poco diferente y yo les quiero contar que la prioridad, si bien no tuvimos presupuesto este año, la prioridad es que siempre esté activa, siempre buscamos formas de trabajar la causa aunque no tengamos plata, esa es la realidad. Entonces, este año que fue un poco diferente en lo que es presupuesto, se determinó priorizar la ONG, si con la ONG seguimos trabajando durante todo el año, pero bueno, tuvimos que hacer un poco más a pulmón todas las otras capacitaciones. Entonces, ¿qué buscamos? Bueno, trabajemos con partners estratégicos, desde L'Oreal Grupo tenemos un montón de clientes con que tenemos buena relación, capacitemos a sus empleados, mandemos mails para las fechas de acoso callejero, hagamos acciones en punto de venta. Todo lo que es interno a L'Oreal, bueno, los ingresos nuevos que tomen la capacitación. Si alguna marca o desde Corporate participan en algún evento, bueno, ¿por qué no llevamos el banner de Stand Up? Que la gente pueda escanear y que se capacite. Todo lo que es reacciones, gracias al equipo de Corporate pudimos capacitar al equipo del cronista, al equipo del Clarín, tenemos otras capacitaciones ya agendadas para seguir capacitando, y en lo que es advocacy nos quedaban algunos contratos que habíamos hecho a principio de año, que bueno, el contrato iba a durar todo el año, bueno, seamos estratégicos, veamos de qué forma podemos comunicar para que todo el año haya comunicación, que no se apague, pero bueno, seamos estratégicos en qué momentos prendemos o no a cada una de las personas. Así que les cuento que llevamos más de 90.000 personas capacitadas en Argentina desde que lanzamos la campaña en el 2020, y obviamente vamos a seguir por más, así que los invitamos a ser parte de Stand Up contra el Acoso Callejero, acá pueden escanear el QR y tomar la capacitación, la pueden compartir, van a ver que es muy corta, es muy simple, y la verdad es que puede hacer la diferencia. Cualquier cosa, nada, me encuentro a disposición para sus consultas. Camila, muchas gracias, muy interesante la campaña, también todas las herramientas que compartiste. Creo que la mayoría de las consultas y preguntas se fueron respondiendo en el chat, ya estamos en horario de finalización de la sesión. En el chat la verdad que también hubo un intercambio muy interesante de argumentos. Preguntaron ahí, Camila, como asociación, cómo pueden sumarse a la campaña. Si querés responder eso, así ya lo dejamos resuelto. Obvio, sí, la estoy buscando, pero nos pueden, si quieren me pueden contactar a mí, yo si quieren les dejo un mail o me pueden contactar por LinkedIn, y nosotras nos ponemos en contacto, nos ponemos en contacto con Pescar, y podemos generar esa capacitación. Y también sé que hay gente de otros países, stand-up también está en otros países, bajo lo que al París, así que también podrían ver la forma de participar en el programa. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Camila, Georgina y Lisa, que se tuvo que retirar. Gracias por todo el intercambio de todas las personas que se sumaron. Nuestra idea era que pudiesen contar con tiempo para los días de activismo que empiezan el 25 de noviembre. Vamos a estar comunicando desde ONU Mujeres, también con distintas propuestas, incluso con herramientas y un toolkit para las empresas para que puedan difundir. Nos quedamos a disposición. Nos encontramos directamente el año que viene, en este ciclo, pero seguramente nos encontramos en otras sesiones antes. Así que muchas gracias y que tengan un lindo jueves. Muchas gracias. Gracias Camila, gracias Georgi. Gracias.